bienvenidos a un nuevo vídeo del canal pritcher sports se acaba de terminar el partido entre comerciantes unidos versus melgar y al final terminó en empate el encuentro con un marcador de 0 a 0 y esto es lo que dejó el post partido en el compromiso está pancho gonzález yo creo que pablo lópez va a finalizar a ver simplemente ayer ganó cristal ganó universitario han sumado ambos 16 unidades melgar se está quedando con 7 ya terminó el partido lo acabó lo acabó y lo acabó y comerciantes unidos está con 8 o sea melgar tiene menos del 50% de los puntos que ha sumado ya cristal con 16 universitario con 16 entonces diríamos que hace rato melgar ya perdió la posibilidad siquiera de soñar de ganar el torneo de apertura así es pancho gonzález estamos apesadumbrados tristes compungidos porque este resultado no nos ha agradado para nada melgar que pensábamos iba a tener fácilmente como rival a este comerciantes unidos este equipo que vale poquito muy poco vale este equipo de comerciantes unidos ellos no tienen la culpa ellos tienen que hacer lo que lo que lo que debe hacer un futbolista matarse por su camiseta y se dio cuenta comerciantes unidos que puede ser melgar que atacaba y que perdía goles porque por ejemplo el chacares ha perdido dos pero claritos entonces oyentes amigos de exitosa la voz que integra al perú lamentablemente melgar no anda bien y tiene que hacer modificación es decir melgar así ha puesto dos delanteros desde el arranque de raro cuesta y blando cada de nada por eso decíamos del gar no del gar nada tienen que recomponer las cosas porque del gar está abajo de la media tabla como lo decía pancho gonzález y pues yo no sé si inmediatamente ipso facto es decir en el acto tenga que cambiar de director técnico a la maita pancho gonzález a través de exitosa gracias nos vemos en el próximo partido de juanjo que creo que juega cuando próximo sábado 3 con 30 de la tarde en la unza ante el adt de tarma no sé si podemos escuchar al chaca arias en un ratito más alexis arias el futbolista de fds melgar se perdió goles sí se perdió bueno la más clara la tubuela la más clara tubuela pero bueno ya de chaca sí vamos a ver en un ratito más vamos a escuchar al chaca arias en el post partido ya de este cero para comerciantes unidos cero para fds melgar fecha 6 del torneo apertura a ver la cotización de melgar según transfermarc es de 10 millones de euros de melgar es la cotización del equipo como tal y de comerciantes unidos es de 5 millones la mitad la mitad vale el equipo de comerciantes unidos según transfermarc a nivel internacional bueno usted me avisa juanjo usted me avisa si vamos a tener un ratito más las palabras de el chaca arias a ver escuchemos al chaca copa libertadores cómo mejorar esta situación para darle tranquilidad a la decisión de melgar sí sí sabemos que estamos en falta lo único que podemos hacer nosotros es seguir trabajando tenemos que mejorar esa parte porque bueno esto se gana con goles y lamentablemente no nos podemos llevar los tres puntos gracias alexis muchas gracias bien la palabra de alexis el chaca arias compañeros ya en breve vamos a estar conversando con cristian gonzález central de comerciantes unidos bueno las palabras del chaca la molestia contrariado a ver cristian gonzález el pack central uno de los bolubertos también en la zona posterior del equipo de comerciantes unidos a ver vamos a ver un ratito si podemos también para lo que fue cristian gonzález de comerciantes unidos decía alexis arias que obviamente comerciantes conoce muy bien esta cancha y se extiende también esa seguidilla de partidos para la institución de no perder cuando hace de local como manejar que tienen esa racha tan larga de no perder partidos en condición de local y como asimilar que han podido competirle de tubo a tubo un equipo con un gran plantel como es el de melgar de la equipa hola buenas tardes hemos hecho nuestro trabajo sabemos que momentáneamente estamos jugando acá en nuestra casa de escuterbo queremos volver para ahí queremos jugar ahí y nada nos estamos acostumbrando a jugar acá por suerte se nos están dando los resultados obviamente queríamos ganar pero es importante también sumar contra un gran equipo no perder que no te conviertan goles que no teníamos un partido muy duro con alianza donde no habían salido las cosas y y nada salimos goleado ese partido y nada sabíamos que teníamos que reivindicarnos para para jugar contra melgar el equipo de a ratos estuvo esperando precisamente las arremetidas de melgar hoy el planteamiento defensivo fue diferente por la ausencia de almirón como te sentiste soy teniendo al lado a eric que normalmente venía haciendo las labores como volante en el centro no bien la verdad que es un gran jugador con mucha proyección por algo está en la selección la verdad que lo hizo muy bien muy conforme por por no no sólo el el comportamiento de él dentro de la cancha sino de todos nuestros compañeros que se tiraron de cabeza en toda la jugada y gracias a todo fue el el empate y el cero en el arco próxima fecha partido importante también contra utc en esta cancha si está igual sabemos que jugamos el viernes creo contra utc en esta cancha y nada nos vamos a preparar para para quedarnos con los tres puntos como trabajamos en toda la semana perfecto cristian gracias dale la palabra de cristian gonzález muchachos central de comerciantes unidos cero para comerciantes unidos cero para fc melgar en esta fecha 6 de el torneo apertura la próxima jornada melgar está recibiendo en la unza el siguiente sábado si el próximo sábado 9 está recibiendo al adt de tarma a las 3 y 30 de la tarde partido que obviamente también escuchará gozará y disfrutará esperemos con triunfo del equipo dominó acá en los 104.9 de la fm de radio exitosa exitosa deportes arequipa junto a su equipo de primera mucho que comentar seguramente ya el día lunes bueno ahí vemos al hombre al hombre de la jornada esta tarde allá en en cajabama pese a la lluvia el buen diego campos guamán no más que comentar de lo ya haber narrado hablado con alan con erwin juan con los compañeros acá ya en lo personal tiene que haber cambios no no a mí me dijeron reitero de que hasta la apertura hasta el final de la apertura la administración va a darle aire oxígeno al señor pablo de munar pero así como están las cosas urge cambios en melgar sino el panorama va a ser realmente muy preocupante porque melgar si bien es cierto ya ha perdido la posibilidad de ganar el torneo apertura pero estás poniendo en riesgo la posibilidad de sumar puntos en el acumulado que es otro camino para llegar y forzar los playoff o sea si las cosas no cambian si no se toman decisiones señor de la administración de melgar decisiones realmente creo que el futuro de melgar en lo deportivo no es nada alentador gracias a todos los amigos por estar en sintonía de la radio de los 104.9 de la fm gracias a los amigos también que han estado escuchándonos en las redes sociales en exitosa arequipa y bueno gracias a a pancho gonzález a erwin juan a juan josé cabrera también por supuesto que será en la vida de nuestro buen amigo walter pay espero que esté tranquilo en casita durmiendo apapachado de su osito teddy abrazadito en camita un abrazo para él hasta el sector de paucarpata abrazo para beto wilker que también estuvo por acá de pasadita estuvo comentando en el entretiempo tiene plancito un saludo ojalá que le vaya bien ojalá que no sea como el coyote y pierda pero bueno en fin el saludo para todos muy gentiles gracias por la sintonía gracias por ver el vídeo y gracias a la fuente de exitosa deportes arequipa recuerda dejar tu like y compartir también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal preacher sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este